línea, el delantero de Colo Colo para dialogar con los tenores, Pablo Moche, Pablo qué gusto, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿Cómo te va? Nosotros muy bien, nosotros muy bien, te vamos a incorporar también para hablar un poquito ¿Qué te dice a ti en la previa este partido que van a jugar mañana? En muchas oportunidades para una selección tan ganadora, tan competitiva, como la selección de Argentina, lógicamente que que pierde relevancia al partido por un tercer lugar, pero me imagino que tiene ese ingrediente extra, ¿Lo ves así, Pablo, de enfrentar otra vez a Chile en una disputa continental? Bueno, sí, más que nada por la rivalidad que 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 pasó estos últimos años de de jugar dos finales contra contra Chile, creo que es de mayor importancia el querer irse de de una competición con dignidad, de irse con un buen resultado, un poco más más contentos, más felices, y más conformes con 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 lo que se hizo en la Copa América, creo que Argentina en los últimos dos partidos ha mejorado mucho de cómo la empezó eh pensar que que nada, que no no había llegado como favorita a la Copa América, que había muchas dudas, muchas confusiones de de lo que podía ser ser el el funcionamiento de del equipo y y el rendimiento, y creo que que en los últimos dos partidos me parece que demostró una mejoría muy buena donde se encontró una idea de juego, donde mejoró mucho en el volumen de juego, en la calidad de 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 lo que se quería, y y bueno, me parece que fue una imagen totalmente distinta a la que se esperaba que que Argentina pueda pueda llegar a hacer en esta Copa América, y obviamente que que a nadie le gusta jugar el tercer y cuarto puesto, pero como te dije recién, creo que Argentina tiene que tiene que terminar bien la copa, como estos últimos dos partidos, tiene que tiene que ser un balance positivo para la gente nueva que está trabajando, tanto los cuerpos, el cuerpo técnico, y y esta nueva generación que de a poco se está se está incorporando, y y obviamente que que jugar contra Chile, una selección importante, una selección que tiene muy buenos jugadores, y y y que es muy competitiva, va a ser un lindo encuentro. Hola Pablo, quería preguntarte, bueno, ya ya hablaste un poquito de Scaloni, ¿Por qué a Argentina quizás le ha costado en tanto encontrar el nivel de de jugadores que que tuvieron hace un tiempo atrás, diez años, quince años atrás? Y lo otro, ¿Qué opinas de de lo que pasó con el VAR? A mí me ha tocado mucho ver Fox, trabajo en Fox Chile, y he visto la la calentura que tiene y en justicia, en justicia porque me pareció que las dos jugadas fueron penal. Sí, imagínate que que muchas veces o la mayoría de las veces nos calentamos con lo con las decisiones que toman los árbitros, que son humanos, y cometen errores como nosotros, imagínate la calentura que te puede agarrar cuando cuando hay un error sabe de de verlo, ¿No? De una computadora, de una imagen, de de un video, que que hay cinco personas que que lo están viendo en el mismo tiempo y que lo están analizando en una en una televisión, la verdad que cuesta a veces creerlo y obviamente que 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 te enoja, que te calienta, yo reaccionaría igual o peor, no sé. ¿Crees que pudo haber algo pudo haber algo raro en este tipo de situaciones por ser Brasil? No, no sé si raro porque con Uruguay pasó más o menos parecido, muchas muchas dudas, muchas confusiones, ahora le toca Argentina y esto va a seguir pasando hasta que hasta que a ver se ponga se ponga en serio y obviamente que 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 haya una visión más confirmada de cómo se maneja el bar o salga alguien a explicar bien cuál es la manera correcta que se va a aplicar en estas ocasiones el bar, entonces hasta que no no haya algo más concreto yo creo que va a seguir existiendo esta estas dudas, estas confusiones, estas discusiones, estas diferentes opiniones, visiones de lo que está pasando, así que le le agregaron ya el error que que puede tener un juez de línea, un árbitro, le agregaron ahora los errores de 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 un video, de una imagen y cada vez le vamos agregando más cosas que perjudican obviamente al 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 espectáculo. Claro Pablo eh te pregunté por el tema de los jugadores eh claro a mí me llama la atención, fui jugador también y y nos llama la atención y con mucho respeto pero creo que la jerarquía de 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 la selección no es la misma que que había hace un tiempo atrás donde había dos, tres jugadores por puesto de un nivel extraordinario. Y a ver, son son diferentes épocas, el el fútbol eh cambió muchísimo a cómo se jugaba antes a lo que se juega ahora eh y obviamente que vas a sentir esa diferencia yo creo que todo está mucho más competitivo, mucho más parejo eh no hay no hay tanta diferencia ya entre entre las selecciones acá de Sudamérica por lo menos eh ya Venezuela de antes no es el mismo de ahora, te da pelea, el Perú también eh Ecuador y lo que son son selecciones que han modificado mucho su manera de trabajar, han hecho un proceso a largo plazo y han cambiado su mentalidad, su forma de trabajo y creo que eso ha emparejado mucho y y el fútbol ha cambiado mucho, se ha vuelto mucho más físico, mucho más de roce, eh mucho más dinámico, entonces a al haber estas selecciones que trabajan a largo plazo, preparan a sus jugadores tanto físicamente y fundamentalmente de una forma distinta y superior a lo que se trabajaba antes, ahí es donde donde está la la paridad, entonces hay que tratar de de nada, de trabajar, de hacer un un proceso también a mediano en largo plazo, yo creo que hay que darle tiempo a la gente a trabajar, a los chicos eh que se están incorporando ahora nuevos a la selección, a esta generación y hay que darles tiempo, que se conozcan, que trabajen, que que el el proyecto sea serio, obviamente, que ha habido muchos cambios en la AFA, en la selección, muchos técnicos que han tenido en corto plazo y y eso obviamente que aunque vos no lo creas, vos seguramente que sí, porque fuiste de jugador, pero eso en la cabeza del jugador se siente incómodo, no en un momento tenés un proyecto y una idea, después a los seis meses o al año tenés otra idea y otro proyecto y así te van cambiando cada cada año o cada seis meses y y es muy difícil de tener un trabajo serio, un proyecto serio, y y que el jugador cuando viene acá, imagínate todas las presiones y la exigencia que tiene en Europa en su club, imagínate venir acá a la selección y pensar en otra cosa y tener otra presión y encima de eso no tener ese proyecto claro, ese 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 trabajo serio, entonces cuesta, cuesta y creo que en eso hay que hacer base, hay que hacer hincapié en eso más que nada y de ahí partir para para lo que viene. Pablo, tú hablas de de la continuidad y en el fondo, por tus palabras deduzco que que estás, no sé si conforme, pero sientes que hay que mantener a a Escalón y en la banca, pero ¿qué pasaría si pierde mañana? Porque porque la Argentina está muy explosivo al resultado inmediato, todo todo lo que se refiere al técnico. No, no sé si, a ver, no soy quien para para decir a ver si hay que dejarlo al técnico o hay que o hay que buscar otro técnico. Eh yo lo que digo que hay que eh bancar un proyecto a mediano largo plazo o a una generación que se está incorporando y que se está adaptando a la selección, que son chicos nuevos, son chicos jóvenes, mezclados con con los que vienen de antes, entonces es un proceso nuevo y y sea Escalón y o sea otro técnico creo que hay que hay que arrancar de raíz y y y y hacer hincapié en eso, en bancar un proceso, en darle tiempo, en darle trabajo, en dejarlo trabajar tranquilo, sé que en estos tiempos es muy difícil y pasa en Argentina que que la gente es muy exitista, que que obviamente exige mucho por lo que es la historia de la selección, de la camiseta, pero ya tenemos que dejar un poco de lado eso, el orgullo, un poco el ego de lo que es la camiseta de la selección y tratar de de buscarle el bien para para lo que es el fútbol argentino, ¿No? Porque eso mismo pasa en la liga argentina, mucho existismo, se echan los técnicos como si nada, cinco o seis fechas, y no no le dan tiempo al trabajo, no le dan tiempo a un proyecto, entonces así se hace muy difícil, entonces creo y y mi opinión obviamente que no no sé si es la correcta, pero mi opinión es que hay que darle tiempo y y obviamente tratar de de bancar un poco más el proyecto y y ver cómo cómo es la forma de trabajar. Pablo en la fase de grupos Brasil goleó a Perú, sin embargo ahora se enfrentan para la final, ¿Cómo te la imaginas? Nada distinta, yo creo que lo que lo que pasó en ese partido, obviamente que Brasil fue muy superior y obviamente que el resultado lo lo dice todo, pero Perú pasó esa esa fase, se hizo se hizo más fuerte, se hizo más sólido, no sé si jugó mejor futbolísticamente, sí obviamente mejoró en algunos en algunas cosas o detalles puntuales en lo futbolístico, pero creo que que cambió mucho en la en la actitud, en la solidez, en el orden, entonces y obviamente que estamos hablando de una final, ¿No? Que no sé hace cuántos años que Perú no la juega y y creo que va a ser muy importante y creo que los jugadores se van a preparar distinto a lo que fue el partido de de la serie de grupos. Cuarenta y cuatro años que no la juega Pablo Moche, delantero de Colo Colo, que hasta ahora conversa, dialoga con los tenores en ADN y también sumamos para la pregunta de rigor también para seguir compartiendo este diálogo que ya nos llevará también a Colo Colo con Danilo Díaz, nuestro tenor en Sábado Pablo, que te escucha también Pablo Danilo. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Hola. Cuando cuando estamos ya concluyendo la Copa América, mañana se va a jugar el el partido veinticinco, solo en un partido hubo un equipo que pudo darlo vuelta, que fue Perú frente a Bolivia, que me parece que Bolivia casi no compite en esta historia. Da la sensación que el que hace el primer gol al menos empata. Tienes esa sensación y extrapolándolo al torneo local, ¿tú crees que eso se refleja también en nuestro medio o los equipos que tienen mayor poderío económico, salcando Universidad de Chile, que tuvo un semestre muy extraño este, no es normal que un equipo grande le pase lo que le pasó a la U, pero el caso Colo Colo, la Católica, tienen esa especie de ventaja que que podríamos definir. No, por la Copa América, una Copa América bastante pareja, muy competitiva, con pocas diferencias entre los equipos, salvo salvo Brasil en esa serie de grupos que hizo bastante diferencia y se lo vio un poco más arrollador, digamos. Después es una Copa América muy muy pareja entre todos los equipos, se sacan muy poca ventaja. Y bueno, esta clase de 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 torneos así sudamericanos ya sabemos cómo funciona porque lo vemos en la Copa Libertadores que que es más o menos parecido, ¿no? Uno intenta sacar una ventaja y después trata de de cuidarlo un poco, de de reguardarse y y dejar que que el otro equipo se venga a buscar el resultado que necesita por obligación y después tratar de 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 liquidarlo en una contra o estar ordenados y sólidos en la mitad de la cancha y en defensa y y después tratar de de con una jugada rápido tratar de liquidarlo. A ver, son métodos, son formas, también obviamente que el rival juega y y uno pasa momentos donde en un partido la pasa mal, donde uno es superado y obviamente que uno que no quiera pasa porque es un rival que que tiene intensidad y que y que también juega, entonces puede pasar y acá en el fútbol local, bueno, a nosotros no nos pasó mucho eso porque tuvimos experiencias eh al revés, ¿no? Donde tuvimos varios varios partidos donde no no fuimos superados y nos hicieron algún gol o nos hicieron dos goles en en varias ocasiones y en el segundo tiempo como que nos despertamos y y cambiamos esa esa imagen y pudimos dar vuelta a muchos partidos o o empatarlo o ganarlo sobre el final pero nada, a ver, eh, como te dije recién, por 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 tema de concentración o de actitud, yo creo que ningún jugador que entra a la cancha entra desconcentrado o entra sin actitud, yo lo veo más que nada a que un rival te puede sorprender, vos podés estar eh desordenado, vos podés estar fuera de tiempo en algunas jugadas y y y el rival lo puede aprovechar y bueno, o después corres de atrás y tenés que tener esa virtud de dar vuelta el resultado. Nosotros por te lo digo por Colo Colo por nuestra parte, lo tuvimos en en varios segundos tiempos donde pudimos revertirlo y y bueno, se cuenta como una virtud, lo que hay que mejorar es obviamente tratar de arrancar mejor los 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 primeros tiempos para que no 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 tengamos que correr atrás en 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 la segunda parte. Pablo, bueno, un largo receso, mañana juegan un amistoso contra Unión Española, si no me equivoco, ya el próximo domingo contra Barnechea, el receso del campeonato nacional se alarga bastante, se les va un jugador muy importante como Pavés y por el momento no hay reemplazante, sería bueno. Qué poca, qué poca, qué poca fe me tenían, que me mataron cuando dije que tenía que ir a la selección, mirá dónde está ahora. Entendido y a la selección. Bueno, se va, se va a Pavé y lo va a sentir Colo Colo. Está Carmona que no sabemos, bueno, cómo lo va a utilizar Mario Salas. ¿Qué Colo Colo vamos a encontrar en el segundo semestre? Porque además hay cuatro puntos de diferencia en la Universidad Católica, el equipo tuvo altibajos en la primera rueda, terminó bien con esa goleada sobre Audax italiano, logró superar la llave con Puerto Montt, un partido que te cabreó bastante allá en en Puerto Montt, parece que la cancha no no la pudiste conocer, o sea, no la pudiste sentir bien. Y bueno, ¿qué Colo Colo va a ver el hincha a partir de la próxima semana ya cuando se juegue con los puntos? A ver, nos sirvió mucho el descanso, obviamente, porque uno siempre necesita descansar un poco la mente y el físico como para tener energía y y tener ganas de de arrancar el segundo semestre, de arrancar la pretemporada, y vamos a ver un Colo Colo, a ver, con la misma actitud, con la misma gana de de ser protagonista, con la misma obligación, obviamente, y exigencia que que tiene esta camiseta, y y a ver, y trabajando, obviamente, en lo que en lo que tenemos, en lo que vimos que que tenemos que mejorar de esta primera rueda, eh, se nos va, como dijiste vos, un jugador importante como como Esteban, pero tenemos ahí a Carlos Carmona, que que es un jugador de experiencia, de jerarquía, que jugó muchos años en Europa, en la selección, y y es un jugador que que puede entrar y y adaptarse, acomodarse rápido a lo que a lo que pretende el equipo, tiene todas las condiciones para hacerlo, y y creo que va a cumplir el mismo el mismo funcionamiento, el mismo rol que que estaba cumpliendo Esteban, ahí de de volante contención. Después, eh, yo al equipo lo veo bien, lo veo que que está entrenando con gana, lo veo que que está está queriendo arrancar ya la competición para para nada, para ser protagonista, como te dije, y tratar de intentar, obviamente, hasta el último, hasta la última fecha, de buscar el objetivo que que es campeonar, y y que es ser protagonista, y ganar también la Copa Chile si se puede, a ver, eh, prometer, eh, es difícil, eh, pero si podemos prometer, eh, actitud, compromiso, eh, y obviamente de ser protagonista hasta el final lo lo vamos a hacer. Después, obviamente, que los resultados dirán, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos dentro de la cancha, del compromiso que tengamos, y y y más más que nada de la convicción que tengamos y que tuvimos en muchos partidos de esta primera rueda para para sacar esto adelante y y poder cumplir los objetivos. Hubo opción, o hay opción, Pablo, te has mostrado cómodo, estando acá en Colo Colo, de que partieras de del monumental en este mercado de fichajes cuando se habló del ofrecimiento concreto del fútbol de Bélgica? Mira, eso, a ver, yo, eh, tengo entendido de que hay un interés, eh, tanto de un equipo de Bélgica como de de Turquía también, que que pasó semanas, ya hace casi un mes, más o menos, pero yo siempre dije que estoy que estoy cómodo en Colo Colo, que estoy muy contento, eh, hace poco tiempo que llegué y la verdad que que conseguir lo que conseguí de de estar cómodo, de que la gente me tome cariño, de que de que sea respetado y y obviamente de jugar en un equipo grande para mí es muy importante y yo estoy cómodo, o sea, eso no 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 depende de mí, yo por mí me quedo en Colo Colo muchos años, como lo dije siempre, estoy muy contento acá, sé de los intereses que hay, eso ya es un tema que está trabajando mi representante y yo no más no me no me puedo meter en eso, él sabe bien lo que pienso y la gente de Colo Colo también sabe lo que lo que quiere, lo que pienso, así que nada, estoy tranquilo, estoy tranquilo tratar de ahora en la última fase de mi recuperación, es lo único que estoy pensando, en recuperarme de de ese desgarro que tuve en el último partido y y de cuando me den el alta tratar de volver con todo, ayudar a mi equipo y y y darle para adelante, después lo que lo que pase el día de mañana, la verdad que no, nunca se sabe, pero mis intenciones y mis ganas siempre son de estar en Colo Colo. Pablo, me acuerdo el partido con Contra Católica, que entraste ahí en el Monumental y la verdad que lo complicaste mucho por el sector izquierdo, además le le diste un pase a creo que a Vilches, no me acuerdo. A Vilches, sí. Y ahí también venía saliendo de de un problema muscular, yo sufrí mucho de problemas musculares, ¿Qué ha pasado? Eh, antes también los tuviste, el cambio de 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 entrenamiento, muchas veces los 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 cambios de entrenamiento, de PF y todo eso te pueden perjudicar, no estoy diciendo que sea malo acá, estoy diciendo que puede ser distinto, ¿Hay algo de eso? ¿Qué crees tú? No, 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 lo que me pasó con con Católica fue fue otro otro músculo, fue otra otra cosa, fue no no llegó a ser ni desgarro ni distensión, fue fue solamente una una contractura que que tuve muy fuerte en un entrenamiento, eh decidimos eh cuidarme en en el partido que se venía hace el fin de semana para poder llegar al Clásico como Católica, eh y ahora me pasó de que a mí lo que me lo que me jugó en contra en esta en esta ocasión fue que habíamos jugado en una cancha muy complicada como de sintético cuatro días antes de de la vuelta, eh al otro día la verdad que me me levanté con muchos dolores en la en la cadena posterior, en los glúteos, en los isquios, en en los tendones, me sentía muy cargado, bueno esos esos cuatro días traté de descansar, de recuperarme bien para poder llegar al partido de la mejor manera, obviamente que no me lo iba a perder, y obviamente que no llegué del todo descansado al cien por ciento, llegué un poco fatigado de como te dije de los grupos musculares que te conté. Sí. Y la cancha ese día había llovido dos días seguidos justo en Santiago, no sé, menos seis meses. Sí. Y justo esos dos días antes del partido llovieron, llovió como loco y la verdad que la cancha estaba muy pesada, con mucho barro. Sí. Y bueno, fue en la última jugada, una de las últimas jugadas en el minuto noventa donde hago un pique muy muy intenso, muy agresivo, y y me resbalo cuando me quiero reafirmar de nuevo, es como que se me estira la pierna más más de lo normal y ahí me tira me tira el músculo del isquiotibial. El isquiotibial, ya. Y se me produce el desgarro, entonces fue como algo puntual que yo ya venía con un desgaste del del partido anterior, más la cancha que no ayudó ese día, más esa 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 jugada específica, así que. La cancha, Pablo, la cancha de Puerto Montt debe ser la única cancha sintética del mundo con barro, ¿Eh? La única cancha pesada sintética. No, no, sí. A ver, la gente se enojó mucho, no sé, no sé cuántos insultos por por las redes sociales, por lo que dije después del partido, pero a ver, es la realidad, gente que si se quieren enojar, que se enojen, la verdad que a mí no me importa, pero es la realidad, yo creo que es es insano para el jugador de fútbol jugar en ese tipo de canchas, o por lo menos poner una cancha de sintético en las condiciones que FIFA pretende y que quiere que que se juegue, ¿No? En una cancha que no tenía no tenía ni césped sintético, estaba más lisa y encima estaba mojada, o sea, la verdad que que no sé, para mí es algo que no no es no es no es lógico, pero bueno, qué sé yo. Eh, eh, Pablo, solo decirte que acá, nuestro conocido reportero de Cauquenes, Cristiana Vilasoto, que está en el día a día de Colo Colo, había buscado con insistencia esta nota, así que por fin, por fin le creemos que que consiguió la nota, y acá está hoy para haber hablado hoy día con nosotros y con los tenores, así que te agradecemos estos minutos de charla. Bueno, vale, muchas gracias a ustedes. No sé hablar turco ni inglés. Ay, si lo dice Marcelo Espina también veremos qué va a pasar con la Gracias.